¡Lárguense de esta mierda! ¡Lárguense, hijueputa! El pueblo tiene necesidad, el pueblo tiene hambre, al pueblo le faltan comida, huevones, el pueblo no tiene leche, el pueblo no tiene harina, el pueblo no tiene papel para limpiarse el culo, eso es lo que le falta, a ustedes también le falta, ustedes tienen que ponerse la bola, tienen que decirle a sus superiores que no le van a atacar al pueblo, defiendan la patria, no jodas, defiendan al pueblo, ¡Lárguense, hijueputa! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Usted también pasaba por allá, mamá huevo, y nos sacaba el dedo, hijueputa, ahí, cuando estábamos ahí? ¡Claro que sí, compadre! Usted tiene que estar a favor del pueblo, no en contra del pueblo, ¡Ahora sí se cagan, mamá huevo! ¡Ahora sí se cagan, hijueputa! ¡Ahora sí se cagan! ¡Mira la gente, malparido! ¡Mira la gente, mira la gente! ¡Mira la gente! ¡Están calmados, están cagados, ¿están cagados o qué, hijueputa? ¡Están cagados, están cagados! ¡Hihueputa, ahora sí, ahora sí, cuando nos están tirando bombas, ¿qué? ¿Cuándo nos están tirando bombas, qué? ¡Usted reconoce, usted reconoce! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!